Hola, chicos, chicas. ¿Cómo están? Chicos, el día de hoy van a jugar en equipos. O sea, todas las solteras contra todos los solteros. Serán rivales. La dinámica consiste en lo siguiente. Yo les daré una pista que representa a alguien de ustedes. La primera persona que toque el botón podrá responder a esa pregunta. A cada pareja le daré tres pistas, ¿ok? Quien logre responder dos correctamente, automáticamente obtendrá un punto para su equipo. ¿Entendieron? Sí, chicos, perfecto. El primer equipo que logre cinco puntos será el ganador y se va a llevar una súper sorpresa. ¿Quieren saber cuál es? ¿Quieren saber cuál es? Chicas, chicos, pongan mucha atención. El equipo ganador podrá escoger a dos personas de su equipo para tener una increíble cita romántica. Pero no termina ahí. Porque el equipo ganador también podrá observar qué están haciendo en la casa contraria por 30 minutos. Obviamente, los habitantes de esa casa no sabrán en qué momento del día serán observados. Bueno, chicos, a jugar. Cada equipo tendrá que decidir quién es su primer representante. La Rubí, la Rubí. ¿Quién va a jugar primero de las solteras? Rubí, pasa. ¿Solteros? Andrés, pasa. Ok, chicos, la primera pista es... ¡Rancho! José Siño. José. ¡Correcto! ¡Muy bien! Vamos a ver si tienes otro para que se ganen ese primer punto para tu equipo. La segunda pista es... ¡Fútbol! Andrés. ¡Ay, qué me encanta! Bueno, es que ahí hay muchas. Dale, dale. Pero bueno, la que está aquí sería Fer. ¡Correcto! ¡Muy bien! Ya ganaste un punto para tu equipo, querido Andrés. Rubí. Quiero decir algo. ¿Qué quieres decir, Rubí? La verdad es que me dejé ganar porque quería demostrarle mi afecto de esa manera. Hoy son rivales. Son rivales. La primera pista es... ¡Masajes! ¡Sí! ¡Antonio! ¡Oh, Val! ¿Val? Paulina. No. ¿No? Paulina me da masajes. ¡Correcto! ¡Muy bien! Si acertas una más, obtienes un punto para tu equipo. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos, Val! ¡Sí, Val! ¡Vale de todo! ¡Vamos, Val! ¡Tú puedes, Val! Ok, la siguiente pista es... ¡Mi rey! ¡Val! ¡No! ¡Val! ¡Cris! ¡No! Tu respuesta es... ¡Correcto! ¡Val! ¡Y en este momento! ¡Ay, qué bonito beso! Ahora elijan una representante del lado de las solteras, un representante del lado de los solteros. ¡China! ¡China! ¡China y José! ¡Muy bien! Ahora sí se han venido por parejitas, muy bien, muy bien, decidieron ser rivales y la pista es... ¡Bailarina! A ver, ¿cuál es tu respuesta, José? No lo sé, no lo sé. ¡Incorrecto! O sea que la única que tiene la oportunidad ahora de responder es China, porque no se equivocó, así que la siguiente pista es... ¡Fría! ¿Quién es mi Monce? Mi amiguí, mi amiguí, Laval. ¡Correcto! ¡Muy bien! Una más. Y puedes ganar ese punto para tu equipo china. A ver, José, ponte listo, José. La siguiente pista es... ¡Cantante! A ver, Monce, ¿cuál es tu respuesta para saber si adivinaste? ¿Adivinaste? Yo creo que es Azucena. No, chica. Ay, por favor, sí. No sé, tu respuesta es... Sí, sí, sí. ¡Incorrecta, Monce! ¡Ay, ya sé quién era! ¡Ay, ya sé quién era! No, no pueden decir nada, les voy a dar la segunda pista, pero solo José va a poder responder, así que... La segunda pista es... ¿Estuvimos hablando de...? ¿Estuvimos hablando de...? Sí. Rojo. ¿Quién es? Angelina. ¡Correcto! ¡Era más, sí! ¡Era Robert! ¡Era Robert! No, no, nada. Ok, van empatados con un punto cada uno. China, José, concéntrense. Vamos con la siguiente pista. La pista es... Trastes sucios. No, es que... No, es que... No, te vas a entrar hasta la segunda. ¡China! ¿China? Dame tu respuesta. La Pau. ¡Incorrecto! ¡Ay, mamá! ¿Ya sabes quién? A ver, José, te voy a dar una segunda pista, solo tú puedes responder porque China ya se equivocó. La segunda pista es... Pasarela. ¿Quién será, José? Está ineficio. ¿Quién será? Yo creo que es mi compadre, Andrés. Yo creo que sí. ¡Correcto! ¡Andrés! Los solteros se llevan un punto más. Van dos a uno. Adelante a sus lugares. ¡Maldita sea! ¡No te apures, Pau! Tampoco Andrés lava los trastes. Muy bien, concéntrense. La primera pista es... fútbol americano. ¡Ay, no! ¡Ay, quién sabe! Cris, dime tu respuesta. Rubén. Tu respuesta es... No. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Correcto! Pero bueno, va. ¡Va! ¡Ok! ¡Me quedan dos! Cris lleva un punto. Carlita cero. Vamos con la siguiente pista. Diez. Tranquila. Me espero. ¡Ruby! ¡Ay, no! ¡Correcto! ¡No! ¡No! Está pensando un Bernie también. ¡Un punto más para los solteros! ¡Adelante, chicos! ¡Tres a uno! ¡Chicas! ¿Quién sigue? ¡C, Cris! Ok, viene Fer de este lado. ¿Quién? Venga, chicas, ven. ¿Quién? Chicos, la primera pista es... Corazón roto. Ok, Fer, ¿cuál es tu respuesta? ¿O muchas? Muchos, muchos. Carla. No. Tu respuesta es... Incorrecta. Yo nada más dije muchas. A ver, ¿por qué, Carla? ¿Nomás porque te dijo que le rompió el corazón a Andrés? Pues también por lo que pasó con Antonio. Ay, no, Carla, ya lleva dos al hilo. No, si estuvo fuerte eso, chicos. Híjole, Cris, espero que no te sumes a esa lista, ¿eh? Porque... Ah, está rojo. Sí, no, ya, ya. Está fuerte eso. Para eso está Cris para sonarlo. Pero no, esa no fue la respuesta correcta, mi querida Fer. ¿Sí o no? Por lo tanto, la segunda pista solo la va a poder responder Rubén. Así que la siguiente pista es... Salida inesperada. ¡Vámonos! Verna. Sí. Se sabe. ¿Cómo sabes? Pues me contaron. ¡Correcto! ¡Muy bien, Rubén! ¡Qué hago, qué hago! No, ya no más una. Ponte lista, Fer. Vamos, la siguiente pista es... Chiquita, pero picosa. Fer, ¿cuál es tu respuesta? Es bien difícil. Sí, es complicadísimo. La china. ¡Incorrecto! ¿Qué? Pues está chiquita, pero es bien brava. La siguiente pista solo Rubén la va a poder contestar. Así que... Listo. La siguiente pista es... Madre. ¿Mamá? Madre. Sí. ¡Mamá! Esto es serio. Este... Azucena. Ay, chiquita. ¡Correcto, Rubén! ¡Correcto! ¡Un modo! ¡Un punto más para los solteros! ¡Un chakra! ¡Un punto más para los solteros! Gracias.